Hola, hoy vamos a hacer estos ricos dálmatas, espero les guste mucho esta receta, así es como queda nuestro pastelito por dentro. Si no tienen este molde no se preocupen, pueden hacer unos cupcakes, solo pongan una cucharadita de vainilla. Esto es lo que vamos a ocupar, una y media taza de harina, media taza de cocoa, una taza de azúcar, tres huevos, tres cuartos de taza de aceite, una y media cucharada de polvo de hornear, media taza de leche, media taza de agua caliente, chispas de chocolate de las pequeñitas, 750 gramos de chocolate de cobertura, crema de bombón o chantilly, lo que ustedes gusten. Yo aquí tengo mi cocoa, la voy a poner en el agua caliente y la voy a disolver muy bien. Ya que está bien disuelta la vamos a reservar para que enfríe un poco. Yo ahí tengo mis chispas de chocolate pequeñitas, yo voy a agarrar un poco y voy a derretir para ponerle mi crema de bombón, para hacerla de sabor chocolate. Yo aquí voy a cernir la harina con el polvo de hornear. Después de eso la voy a reservar. En este recipiente ya tengo los huevos, voy a agregar el azúcar y voy a comenzar a batir. Por unos minutos hasta que queden un poco esponjaditos. Aquí ya voy a agregar el aceite. Ya el huevo y el azúcar ya como les dije están un poco esponjados. Agregamos el aceite. Y la cocoa disuelta en el agua que ya debe de estar fría. Seguimos batiendo. Voy a agregar la harina poco a poco. Hasta acabar con ella completamente intercalando con la leche. Aquí ya tengo mi mezcla lista. Como les dije si no tienen este tipo de moldes pueden hacer con esta mezcla perfectamente bien unos cupcakes. Solamente pongan una cucharadita de vainilla a la mezcla. Voy a poner únicamente hasta la mitad de la capacidad de cada orificio de estos moldes. Para evitar que se vayan a derramar. Voy a hacer esto hasta acabar completamente con todos los orificios. Yo aquí ya los tengo listos. Los voy a llevar a horno precalentado a 350 grados Fahrenheit. Si es en Celsius es a 180 grados Celsius. Siempre tiene que ser en horno precalentado. Aquí ya están listos. Estudieron en 25 minutos. Pero pueden irlos checando. Ya sea con un palillo o con la puntita de un cuchillo. Solo hay que dejarlos ahora enfriar. 5 minutos ahí en el molde. Y después en una rejilla. Yo aquí ya los tengo. En lo que enfrían completamente voy a derretir el chocolate de cobertura. Yo aquí lo tengo. Lo voy a derretir a baño María. Aquí ya comienza a derretir. Como les dije yo derretí un poco de chispas de chocolate. Y se le agregué mi crema de bombón. Queda de este tono. Un tono bajito para que no se pierda en el pan. Yo comencé con unos. Les muestro la duya que yo ocupé. Ahora lo que voy a hacer con esta varilla de metal. Hacer un pequeño orificio de esta forma. Si tienen un popote grueso. También pueden hacerlo con un popote. Es mucho más fácil. Yo no tenía y lo hice con una varilla. Empiezo a rellenar de esta forma. Como pueden ver. Por el orificio salen perfectamente bien. Se llenan muy bien. Completamente bien por dentro. Aquí mi chocolate ya está listo. Yo voy a comenzar a bañar mis panecitos de esta forma. Sacudimos para quitar el exceso. Y lo voy a poner sobre papel encerado. Y arriba unas chispitas pequeñas de chocolate. Yo voy a hacer esto hasta acabar completamente con todos mis panes. Aquí ya están listos. Y así es como quedan. Espero les guste mucho esta receta. Por favor si es nuevo suscríbete a mi canal. Me ayudarás muchísimo. Cualquier duda que tengan. Por favor déjenme un mensaje. Con gusto les responderé. Adiós. Y ya está listo. ¡Gracias!